El objetivo de los oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, es detener a inmigrantes sin documentos. Sin embargo, cuando ubican a una persona de interés y de paso realizan arrestos colaterales o hacen redadas indiscriminadamente, es cuando vienen las protestas y reacciones. Aunque hay que aclarar que actúan dentro de lo que marca la ley federal, pero la actitud que han asumido es lo que más ha molestado y de allí las reacciones como las declaraciones de ciudades y estados santuario como California, que ya fue demandada por el gobierno federal. Aquí, el término santuario se interpreta como la negativa de colaboración de las policías locales a ser parte de las operaciones de ICE. Y cuando creíamos que en Fresno, con casi el 50% de inmigrantes, muchos de ellos sin documentos, estaban hasta cierto punto amparados en el sentido figurado de la palabra, nos encontramos que las autoridades del orden público dicen que eso dificulta hacer su trabajo. Largo Asil, Margaret Mims, criticó en Televisión Nacional las leyes de California que protegen a inmigrantes ilegales. Dijo, los oficiales deben de aplicar la ley, mientras que el jefe de la policía, Jerry Dyer, fue un poquito más político al señalar que aún no sé lo que es una ciudad o estado santuario, nos ponen en una situación difícil. Dice el referán, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Usted qué opina?